El talento, el carisma y el perrenque de los antioqueños no tiene límites. Hoy les presentamos la historia de un joven modelo que ha superado las adversidades con su fuerza. Voy a contar de verdad quién soy y lo voy a mostrar y al que le guste chévere, al que no le parezca lo rechace, pues ni modo, esto es lo que soy, no me puedo pasar toda la vida. Escondiendo algo que no está en mis manos ni en las manos de nadie. Estas son las palabras de un joven antioqueño que no permitió que las burlas apagaran su voz y su espíritu ante las adversidades. Andrés es modelo y maquillador de profesión. Nació con un acortamiento de fémur en la pierna derecha, pero esto jamás le impidió materializar sus sueños. Es increíble ver cómo lo que por tantos años me hizo sentir mal, me hizo preguntarme por qué, me hizo llorar, tener episodios muy fuertes y malucos en la vida, ahora son absolutamente toda mi felicidad. Te lo juro que yo no me cambio por nada. En su niñez ese talentoso paisa fue blanco de bullying, pero con su valentía y fuerza lo superó y hoy le cuenta al mundo su historia. Una historia que se convierte en ejemplo y mensaje para todos aquellos que atraviesan por la misma situación. Ni siquiera a los que por alguna enfermedad o accidente pierdan una pierna o pierdan una mano, que no lo oculten, que lo amen, porque no podemos cambiarlo. Y tú escoges si lo ves desde un lado negativo o desde un lado positivo. Andrés manifiesta que lo que en algún momento sintió que fue lo peor que le pasó en la vida, hoy lo ve como una oportunidad sin límites que le ha permitido montar en patines, entrenar, correr y bailar.